como están a todos mis amigos de guadalajara los invitamos al dealer fest este 2 3 y 4 así perdón 2 3 y 4 de abril allí en guadalajara jalisco y bueno pues vamos a estar con toda la zona clown vamos a dar una conferencia imagen vamos a darle sugerencias para que se vistan mucho mejor y se presenten mejor en sus shows así que nos esperamos en guadalajara